Gracias por ver el video. Sino algunas experiencias que hemos desarrollado en torno al desarrollo de miles en el país. Particularmente algunas que hemos realizado por universidades públicas en distintos lugares del país y que tienen como líneas interesantes para pensar la construcción de una infraestructura común de datos a nivel espacial en el marco de una universidad. Una infraestructura de datos espaciales impone un conjunto de actores y es importante que ese primer elemento sea clave. Hoy hablábamos de la importancia que tienen los acuerdos institucionales para conformar prácticamente cualquier sistema de información. Y particularmente uno de una guía, de una infraestructura de datos espaciales. Y luego hay una serie de tecnologías que nos van a permitir acercarnos a construir esto. Nosotros venimos trabajando en un proyecto que se llama Asistir, que luego lo vamos a explicar en detalle, que es brindar asistencia técnica y capacitación para conformar estas cifras, las infraestructuras de datos espaciales. Todos los lineamientos que hicimos para desarrollar estos proyectos de asistencia técnica los hemos basado en software libre. Tanto para la utilización de cartografía en el sectorio, de análisis en el marco de una red interna, como para publicar cartografía en el sectorio, hoy en día la disponibilidad de tecnología a partir de la comunidad internacional de software libre es tan amplia y tan desarrollada que permite prácticamente el desarrollo de cualquier guía de investigación, de análisis de información especial o de trabajo en torno a lo que significa el uso de los sistemas de información geográfica para analizar el territorio. Yo les voy a dar solamente algunos ejemplos que hemos visto desarrollar en un tiempo. Por supuesto en los organismos públicos, porque vamos a hablar de... Estaba acordándome de algunas cátedras universitarias que empezaron, en forma incipiente, a utilizar estos servicios. Cuando estuvimos en Mendoza, gente de la Universidad Nacional de Icuyo, docentes, y algunas cátedras se nos acercaron porque quería trabajar, por ejemplo, la cátedra de pedagogía o la cátedra de climatología, con una concepción, en cada caso distinta, que estaba ahí de forma muy incipiente, pero quedó planteada de esta manera. Bueno, algunas de las cátedras nos querían empezar con una herramienta de trabajo interno de la cátedra junto con los alumnos para presentación de trabajo, para investigación, para, como eran, mis holletas, para marcar mis holletas, y todas las sesiones. Y presentar trabajos prácticos en torno al desarrollo y publicarlos en una web interna, en una web que permitiera avanzar sobre líneas comunes. Pero inmediatamente se dieron cuenta que parte de la cartografía que necesitaban a las cátedras era común. Entonces, la lógica no era tener una copia de esa cartografía cada uno, y seguramente una más actualizada que otra, sino que necesitaban empezar a compartir la cartografía base de forma común. ¿Y qué área se ocupara para tener esa cartografía de base actualizada? Bueno, eso es un ejemplo. Por ejemplo, similar, nos tocó vivir en Santiago del Estero, con el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, bueno, primero remarcó la provincia, pues, el Ministerio de Salud. Las distintas áreas del Ministerio, cada uno tenía una lógica de uso de la información distinta. En el área de epidemiología, en el área de distribución de insumos, en el área de negociación, de maternidad, de infancia, etc. Cada uno necesitaba hacer una análisis del territorio distinto. La ubicación de los hospitales era lo mismo, la ubicación de las carreteras era lo mismo, la disponibilidad y infraestructura en cada lugar era lo mismo. Lo que hacía falta era algo que nutriera a las distintas áreas de esa cartografía base que toda institución debería tener y poder, de esa manera, desarrollar sus propios análisis del territorio en la función de las temáticas específicas de cada una de las áreas o de las instituciones. Bueno, avanzamos bastante en este campo y se trata solo de ver que en poco tiempo podían utilizar en forma común esta cartografía base y empezar a desarrollar su propia cartografía de la vida. Obviamente, al decir cartografía, estamos hablando de bases de datos compartidas, sistemas de información complejos compartidos. Ya no se trata más de trabajar con shapes, con capas, leyes, sino de pasar esa instancia para empezar a trabajar con bases de datos espaciales. Esto no resulta tan conjunto si no se ponía a trabajar o discones de técnico para trabajar en cada uno de estos saltos o pasos. Yo creo que no hay en ninguno lugar donde se haya empezado a desarrollar esta serie de experiencias otra dificultad más que la institucional o la de un nivel de decisión política. No hay dificultades tecnológicas, no hay dificultades de tipo necesidades de cargo, de sortes específicos, no hay dificultades en torno a la estandarización de los datos, de la normalización. Y de él ha desarrollado un trabajo maravilloso en cada uno de esos equipos. Ustedes lo habrán visto, ya supongo, ¿no? En torno a los datos o los demás. Es decir, hay un montón de pautas que nos permiten hoy en día aceptar las bases para compartir la información. Entonces se trata de armar distintos experiencias que permitan ir creciendo en esta capacidad tecnológica, vamos a decir, de análisis del territorio. Muchos de ustedes saben mucho más del territorio que nosotros y lo que aquí planteamos y lo que nosotros fuimos viendo es que se puede abordar el territorio desde la multiplicidad de lógica que ustedes también conocerán. Algunas de las experiencias que tuvimos resultaron ser muy interesantes. Yo notaba hoy que en el caso de la Universidad de Santiago del Estero tabuse a los institutos de investigación que trabajó una problemática que no era común recetar en el análisis de información espacial. Lo que hicieron fue una análisis de educación histórica de los femicidios en Santiago del Estero. Entonces, obviamente, fue el primer mapa de femicidios que se dio en el país y, desgraciadamente, en esta única provincia donde ocurre esto. Pero el análisis permitió poner sobre visibilizar la problemática y utilizar los sistemas de información jurídica para temas temáticas que generalmente no eran las que habían sido aplicadas para hasta el momento que estaban más destinadas a ciencias duras o a temas vinculados a los agrícolas que no eran las agriculturas que orientan. No sé si ustedes conocen que orienta es un proyecto enorme que tiene el INTA al mismo Ministerio de Agricultura que aquí no era lo que se había contado. Dicen, hay muchísimos desarrollos en esa línea solo que cada vez más las ciencias sociales u otros campos de investigación se están apropiando de estas tecnologías para hacer una análisis del territorio desde otras perspectivas. Y las experiencias son cada vez más interesantes. Yo creo que hoy con alguna de las autoridades de la universidad que hablábamos de qué mundo sería promover un encuentro de cátedras que estén utilizando el sistema de información geográfica ya sea internamente dentro de la cátedra o ocupando el proyecto de la voluntad para comunicar sus experiencias y las formas de presentar la información o publicar la información cartográfica no sólo con respecto a temas como ubicación sino temas más complejos como líneas de tiempo o adición de distintos fenómenos en el tiempo como presentar esa cartografía un curso de semiología cartográfica que es un poco lo que venían bien es decir cómo representar determinado tipo de fenómenos que produzcan o teográficas sino digo la bibliología de mi propia cómo representar determinados fenómenos y cada una de las preguntas que los distintos grupos o colegas hacían significaba un desafío porque muchas veces no había investigaciones o digamos experiencias desarrolladas en torno a algunos fenómenos el sistema de información geográfica que desarrolló el ministerio del turismo de Argentina con una serie de análisis de perspectiva de determinados valores jurídicos o permitía pensar la evolución o hipótesis de determinados territorios a lo largo de un periodo de tiempo según distintos factores cada vez hay más entretenidas en el tipo y sería interesante que se conocieran pero por supuesto toda caja genera o toda aquella que quiere hacer análisis de la información territorial tiene herramientas no solamente para hacerlo internamente sino para poder publicarla y darle a conocer a otros o compartirla en el marco el ministerio de la cárcel esa es un poco la realidad de lo que quería contar para que el ministerio condiciones sería generar el marco institucional seguir los estándares que hoy en día están marcados de primera utilizar determinados tipos de tecnologías y generar una requerida de datos que permita compartir según perfiles industriales distintos de este tipo de datos la mayoría de los datos hoy en día son de acceso libre solo que está digamos yo creo que de todo eso lo más difícil es generar la parte institucional que es un proceso a construir no sé no sé lo más difícil bueno acá está aquí para que lo conformamos bueno yo he enseñado de organizar es un poco la fuente de digamos lo que está en la base de cada uno de los proyectos que se puede realizar nosotros yo estaba viendo las fotos de los compañeros desaparecidos y la palabra por la Secretaría de Derechos Humanos hemos desarrollado el mapa de los 550 años de los clandestinos de detención que hay en el país o con las abuelas de Plaza de Magno hemos trabajado en torno a a la ubicación de donde hubo maternidad en las esquinas y donde se perdió el rastro de muchos otros hijos pero se buscan y esos esas herramientas más que más más se transformaban en herramientas para para ser utilizadas en el marco de los hijos es decir que la democratización y la disciplinización ¿no? de la información resulta un tema muy importante hubo muchas ideas hoy en día algunas de las que hoy vamos a mostrar que no recordar algo de la historia este uno de los últimos cursos que se hicieron con el Ministerio de la Constitución con la Subsecretaría de Abandonamiento Territorial se trabajó en torno a a esta problemática de abandonamiento territorial en el país pensándolo como no solamente construir un equipo de trabajo con más recursos humanos en cada uno de los lugares que permita hacer ese análisis sino que facilite la posibilidad de comunicabilidad de esos proyectos entonces nuestro un equipo de trabajo que forma parte de un programa educativo lo que hace después de las presentaciones mi idea hace en cada uno de los lugares del país es brindar la posibilidad de generar estas líneas de capacitación formar recursos humanos generar experiencias de tecnología para poder potenciar el uso de los sistemas de protección geográfica en el barco de las instituciones bueno yo creo que esto es más o menos en gran tema que supongo que después tendrán acceso a los favoritos pero se van a bajar la información que se decide en el barco sí no sé si hay alguna pregunta por ahorrar bueno gracias bueno entonces ¿cómo es que continuemos ya que es un par de el ruido con las otras exposiciones y después hacemos en todo caso un espacio para asistir para todo el minuto entonces a continuación Claudia me va a presentar a continuación el próximo tema y después van a continuar con nuestro colega Luis Pichinalle y con la primera vida también haciendo nuestros aportes buenas tardes continuando con la presentación del programa nacional no educativo vamos a presentar una de las líneas de capacitación que trabajamos en el último año esta línea es la línea de capacitación para el ordenamiento territorial el objetivo del programa de capacitación se hizo en convenio con la Secretaría de Planificación Territorial y era en búsqueda de consolidar la planificación y el ordenamiento territorial como una política de Estado que fundamenta los procesos de la toma de decisión entonces lo que pretendíamos con este curso era conjugar conceptos de problemáticas territoriales conceptos de planificación territorial con la utilización de sistemas de información geográfica para lograr la publicación de estos resultados de este proceso de análisis territorial nosotros trabajamos este curso mediante cuatro componentes principales como les contaba el primero es el componente de problemática territorial que es en el donde se hace todo el abordaje conceptual y teórico de un proceso de ordenamiento territorial de modificación territorial el segundo componente de quantum git que es donde se hace todo el notamiento de la información geográfica el tercer componente es el componente de genoa que es donde se publican los resultados de este análisis y el tercer componente que es el cuarto componente que es el componente de wordpress que es en donde se hace toda la publicación del resultado teórico y el resultado de publicar en genoa es como en donde se hace toda la infusión del proceso del curso vamos a mostrar un ejemplo puede ser el del instituto humano esta es la dirección de uno de los organismos que trabajamos nosotros en esta capacitación es de la dirección de programación para desarrollo productivo pertenece al ministerio de desarrollo productivo de Tucumán este es el wordpress del organismo el organismo lo fue modificando conforme se avanzó en la capacitación para llegar a publicar todo en esta pestaña de proyecto que es donde les puedo mostrar los resultados el proyecto lo denominaron como regularización dominante del sector constanera de la ciudad de San Diego Tucumán como ven partidos de un diagnóstico territorial esta capacitación estaba enfocada no solamente para profesionales que están acostumbrados a hacer este tipo de abordajes territoriales sino también para profesionales conformáticos que de pronto tienen otro perfil entonces la idea era lograr conjugar estas dos cosas los perfiles técnicos son los otros perfiles que son como los encargados de hacer todo este análisis territorial para llegar a la conformación de su SIC y a la publicación de los resultados aquí por ejemplo podemos ver cómo ellos compartieron este mapa que es parte del diagnóstico territorial en su WordPress todo esto se hizo mediante la capacitación si hacemos click en el mapa podemos visualizarlo en el John Ode como ven es un mapa interactivo que está alojado en el visualizador del John Ode en donde se muestra y se describió todo el análisis territorial que ellos hicieron elaboran también un árbol de problemas en el que identificaron que existía un alto número de viviendas radicadas de manera de llegar en terrenos cuidados y fiscales como les digo todo este proceso se hizo mediante el curso lograron establecer un árbol de objetivos establecieron alternativas de intervención territorial plantearon posibles escenarios escenarios prospectivos territoriales hasta que finalmente llegaron a seleccionar una alternativa de solución sobre la cual trabajaron para hacer un plan de acción y volcar los resultados como el escenario descerado en un nuevo proyecto que también se publicó en el mundo en el curso como por ejemplo el análisis de impactos territoriales hicimos la propuesta de establecer impactos territoriales tendría la selección de una alternativa u otra como ven es una capacitación que no va solamente enfocada a los técnicos sino que también va enfocada a fortalecer el ordenamiento territorial desde diversas aspectos y bueno finalmente los los participantes lograron la intervención como este hay otros organismos que participaron en la capacitación como podemos ver como podemos ver que están alojados todos los grupos de los oleros que participaron en esta capacitación muchas gracias muchas gracias bueno hola a todos para los que me conocen mi nombre es Tichinari trabajo en Mapa del Ternico hace 9 años y soy que he estado acá de la carrera de geografía y bueno hemos hecho estas capacitaciones a lo largo de creo que 8 o 9 provincias y el tema final es la capacitación y el guía o servicios un poco porque lo que busca es tratar de resumir para qué estamos produciendo información geográfica cuáles son los objetivos por los cuales producimos información geográfica y cuáles son las herramientas que tenemos para intercambiar este tipo de información si existen herramientas si existen estándares relacionados a este tema cómo yo puedo compartir información con un colega con un par en una parte de algún departamento en una universidad etc tiene un poco que ver con lo que estuvimos hablando en el cabrero no hay más parte de todas estas jornadas un poco la idea de buscarizar esta información tiene que ver con el uso de estos servicios un lenguaje común para el intercambio de información pero espacial podemos definirlo de muchas maneras que son los servicios de información geográfica pero una tiene que ver con lo que son operaciones o un conjunto de operaciones y protocolos que están diseñados para intercambiar información geográfica y sus metadatos o sea los datos acerca de esos datos hablaron el día de ayer sobre metadatos así que tiene que ver con cómo se asocia esa información a este tipo de información geospacial lo interesante es que las operaciones de intercambio de información o de consulta de información es de manera remota es decir no tiene que estar esa información alojada en una consultadora alojada de cada uno y archivada sino que esa información puede consultarla de manera remota conectándome al servidor de otro organismo de otra cátedra de un departamento de investigación un usuario un actor que pone en disposición información geográfica y ahora vamos a ver de qué se tratan esos protocolos no se asuste si se puso a decir algunas palabras medio raras que algunos deben conocer por supuesto yo no soy informático pero todas esas palabras raras vienen traducido de alguna manera se relacionan con esto que tiene que ver con el intercambio de información un poco entender de qué se trata lo que se dice tiene que ver con entender las relaciones de la arquitectura entre cliente y servidor supongamos que existe un cliente y un usuario que hace consultas a un servidor de información geográfica que tiene a disposición información geográfica y la entrega entonces se realiza se genera una suerte de comunicación de un usuario que hace peticiones a un servidor ese servidor genera procesos o geoprocesos y otorga una respuesta a lo que el usuario está demandando para entender ahora que vamos a ir dando la charla es importante vamos a hablar primero de lo que hace el cliente y después lo que hace el servidor y de esa manera nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con ese intercambio que se da entre un usuario y un jugador donde está alojada esa información entonces primero vamos a identificar qué son los clientes podemos hablar de dos tipos de clientes los clientes son los usuarios y son las aplicaciones que usan los usuarios uno son los clientes livianos que son los que no necesitan la instalación y la computadora de cada uno de ustedes sino que son navegadores de internet como silla google pro internet explorer son navegadores de internet por lo cual si ustedes como usuario lo utilizan para hacer peticiones a un servidor cuando uno ingresa a una página web lo que está haciendo es preguntar a ese servidor bueno quiere ingresar esa página web y con estas acciones que estoy haciendo dan una respuesta lo mismo pasa con esta lógica de consulta de geoservicios un cliente hace una petición a través de una aplicación una aplicación liviana porque no necesita una gran instalación ni tampoco ejecuta grandes procesos y va a hacer preguntas al servidor y en cuenta los clientes pesados que son los sistemas de información geográfica que tienen en este caso si instalados en la computadora de cada uno de ustedes y en que puedan crear procesos que pueden hacer análisis mucho más complejos engorrosos y llevan una complejidad distinta a una petición sencilla más allá de eso ambos son clientes ambos hacen peticiones a los servidores y ambos esperan respuestas de esos servidores esa respuesta en general no son respuestas así ligeras y perdón ligeras como se llama abiertas y sin ninguna estructura sino que se estructuran en general en un lenguaje concreto que es un lenguaje definido por la World Wide Web Consortium o sea el consorcio de internet llamó así de la red de internet que establece una manera de contestar esas peticiones y esas peticiones se contestan con un lenguaje estructurado que es el XCBN Extensive Matterhand que se usa una gran difusión porque establece jerarquías categorías y maneras de contestar a los pedidos que hacen los clientes bueno ¿quiénes tienen los protocolos de intercambio? tiene que ver un poco con lo que estuvo hablando hoy de Ricardo Mancilla sobre los handles ISO y la OPC la Open Espacial Consulting a través de ISO la de la norma 19128 se basa en las especificaciones de Web Map Service de los servicios de mapas en web y basándose en eso establece normas para poder consultar geoservicios usar geoservicios vamos a clasificarlos así empezamos a entender un poco de que se tratan estos geoservicios los geoservicios tienen muchísimas clasificaciones que hay muchísimos pero vamos a tratar de primero de no vamos a escribir todos no vamos a basar en tres nada más pero vamos a tratar de entender esta categoría existen los geoservicios de visualización el más famoso y más conocido es el Web Map Service el servicio de mapas en la web WNS cuando un cliente hace una petición con protocolos o WNS lo que está esperando es que devuelva al servidor una imagen no está esperando que devuelvan archivos sino lo que está esperando es que devuelvan una imagen esa imagen es el formato JPG y PNG son los formatos de uso común el PNG es un formato muy utilizado en el mundo de los sistemas de información geográfica porque admite transparencias entonces yo puedo ubicar una capa por encima de la otra y de esa manera puedo dar superposición de algún fenómeno geográfico o lo que sea pero tengamos en claro que se trata de un servicio de visualización porque cuando yo hago ese pedido lo que obtengo es una imagen mejor vamos a ver cuál es su utilidad o en la otra punta están los servicios de descarga bueno ahora yo utilizando primero utilizo un protocolo donde ve WNS de visualización que usan un protocolo de descarga le pido al servidor que esa información ese archivo de cartografía lo pueda descargar porque necesito ejecutar todo el proceso necesito hacer análisis necesito tener acceso a los datos ese es el WNS web feature service o servicio de objetos en la web también puedo obtener el código raster que es el servicio de WNS y el trabajo no es un servicio sino que es una descarga de archivos específicos así que ese no lo vamos a hacer nada más para que se vea otro otro servicio es el de localización de búsqueda o de información estos son los protocolos que se utilizan como cliente para que le diga al servidor y consultan los metadados sobre alguna capa específica yo desconozco como está estructurada la información por ejemplo del ministerio de agroindustria entonces ingreso y ejecuto protocolos como cliente y les pregunto bueno ¿qué tenés sobre Chumut? y el servidor de agroindustria me otorga toda la información que tenemos sobre Chumut ahora en mi tributación ejecuto una petición como usuario sobre pongo la palabra primaria me devuelven todas las capas que tienen información sobre primaria eso lo vamos a ver más adelante y existen otros que los servicios que tienen que ver con cortos protocolos que tienen que ver con por ejemplo la descripción de estilos la simbología que se utiliza para 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 hacer las leyendas de determinadas cosas eso lo vamos a ver más adelante y se va a entender siguiente bueno nos detenemos en principio lo que es el servicio WMS que es el servicio web que más se utiliza ahora acordamos entonces que WMS es un servicio o un protocolo por el cual un cliente hace una petición a un servidor devuelve una imagen ahí siempre viene una imagen ¿qué permite hacer? permite ver y superponer información geográfica tanto raster como vectorial pero en formato de imagen mostrando una imagen a través de un navegador web un cliente fijero o a través de un sistema de información geográfica opcionalmente puede consultarse cada uno de esos archivos cada uno de esos atributos de WMS básicamente las experiencias de los WMS nos parten de ver de superponer y de consultar el usuario busca hacer esas cosas utilizando ese tipo de protocolo después tenemos un WMS que a diferencia el WMS ahora yo puedo acceder a los objetos puedo hacer uso de esos objetos usar sus atributos ejecutar análisis tienen otra complejidad puedo descargar solamente un recorte espacial puedo descargar solamente a partir de atributos específicos lo vamos a ver con los ejemplos y se va a entender ¿sí? ¿sí? y si se vuelve que lo que estábamos hablando es son los protocolos que se utilizan para consultar los metadatos que se alojan en un servidor de información geográfica ¿sí? bueno para resumir WMS es superponer y consultar WMS es descargar procesar analizar y editar y CSW es buscar qué datos y qué servicios tienen disponibles tal servidor de tal organismo de tal departamento de tal grupo de investigación cátedra o lo que sea bueno partimos ahora si el WMS tiene que hablar con un servicio que produce dinámicamente mapas ¿sí? cuando un usuario hace una adquisición por este protocolo lo que el servidor lo que otorga es una imagen y un mapa lo que habla de manera dinámica ¿quién decide esto? que una vez que se actualice esa información en el servidor de cual parte esa información el cliente está viendo la información más actualizada de esa información que está alojada en el servidor dejamos de lado lo que es el Y dejamos de lado lo que son los archivos sueltos ahora en el futuro pasa un pendrive a un compañero o a un de grande de otro organismo o de otra cátedra y ese Y a la semana se desactualiza sino que el resto es generando mapas dinámicos que un usuario o el cliente puede consultar y ver de manera actualizada al día lo que se modificó entonces tiene la habilidad de como se otorga como un imán en el formato PLG que por ejemplo puedo poner un vector puedo poner siguiente ¿síste? puedo poner un rata y puedo superponer las cosas y genero mapas bueno esto tiene que ver con lo que vimos ahora el cliente hace una petición un servidor y el servidor le salió a rotar una respuesta y hace la respuesta su mapa dinámico ¿cuáles son las especificaciones y reglas de solicitud que impone la OPC para pedir un WBS esto no es específica que hay que saber si no no es pero para más o menos describir de qué trata este tipo de protocolo lo que tiene lo que sé es que para solicitar un WBS hay que pedir las capacidades del servicio hay que preguntar el WBS le está pidiendo al servidor decime qué puedo hacer con esta información qué información tenés y qué puedo hacer con esta información y además bueno puedo tocar mi mapa entonces yo le puedo pedir a mapas del partido del Ministerio de Educación y decir bueno qué capas tenés para poder consumir bueno tengo la educación primaria para los cartines y las universidades bueno y ahora dame un mapa esas dos cosas que dije que tenés y dame un mapa tiene que ver con Get Capability que se tiene en el protocolo que son las capacidades nivel mapa que es imagen del mapa y si además quiero consultar algún atributo algún objeto de todas esas nubes de puntos o esa nube de polígono o de línea lo que piensan es que son de qué fichas dame información sobre ese gatín entonces cuando pido las capacidades del servicio cuando pido el Get Capability del servicio lo que estoy pidiendo es características del servicio qué información y características del servicio qué palabras claves qué metadatos tiene alocados de manera de resumen y qué puedo hacer con ese servicio qué capas hay y qué puedo hacer con ese servicio vamos a ver por ejemplo cómo un navegador cómo un cliente hace una petición a un servidor simplemente ingresando a todo eso que se está escribiendo ahí le pide un WS ahí en el sistema el WS y le pide después Get Capability limitando las capacidades del servicio de la misma manera que se le pide el mapa educativo se le puede pedir al IGN se le puede pedir a la CONAE se le puede pedir a la IDE de Formosa se le podrá pedir a la IDE de Filosofía y Letras es la misma manera de peticionar porque son protocolos están se le piden las capacidades del servicio si yo coloco ese núcle de Get Capability en una vera lo que voy a tener es una respuesta estructurada estandarizada esa respuesta estructurada es un archivo de texto que está todo jerarquizado está todo ordenado de la manera que cualquiera puede interpretar ese es el archivo del XMN y en ese archivo del XMN es todo un texto de XMN cómo voy a identificar qué capas están disponibles qué puedo solicitar al servicio qué sistema de referencia utiliza esa capa eso es lo que hablamos en el día de ayer con los archivos de Silvara y GN qué estilos de visualización qué simbología tienen disponibles estas capas entonces una respuesta se se hace a partir de un navegador web ahora es un cliente ligero vamos a ver qué pasa si se hace a partir de un cliente pesado qué pasa si se hace un cliente pesado bueno por ejemplo un sistema de información geográfica libre muy difundido en estos días es el FUGIS no habrá un drogo algo ayer después hay aplicaciones que encontraron ahí de esquematología tiene un botón que dice añadir capa de que es añadir esto si se hace si se dice que se dice ahí y coloco todo ese BOOG que es la petición protocolizada de las capacidades de lo que me puede dar el servidor en vez de darle un texto que dice no se entiende nada me listan las capas que tienen disponibles ese servidor y además me da un título y un resumen de qué trata si yo hago clic en una de esas capas me va a dar un mapa siguiente otra vez esas eran las capacidades y otras son los mapas qué pasa si yo utilizo los protocolos para pedir un mapa si yo utilizo los protocolos para pedir un mapa me va a dar una imagen donde se definieron en ese protocolo las dimensiones del recorte espacial que yo estoy estableciendo del sistema de referencia que yo estoy utilizando en este caso no estoy pidiendo las capacidades no estoy pidiendo qué puede ser el servidor sino que estoy pidiendo un mapa específico de tal capa en tal sistema de referencia entonces se aborda a estas cuatro preguntas lees decidí qué capas de traer esta capa específica traer una capa de la prueba traerla en esta porción del planeta tierra traerla en este sistema de referencia TPSG y traerla con esta altura en esta altura de piezas siguiente siguiente si yo escribo ahora un getmap si yo estoy pidiendo un mapa y no las capacidades lo que va a pasar es lo siguiente me va a traer esta nueva de puntos de escuelas ahora si le estoy haciendo refuerzo getmap da un mapa de layers con la capa de escuelas y ahora si tiene un imagen con el getmap limitis con un listado de las capas disponibles con un getmap una imagen del mapa esa es la diferencia entre el SAT eso con protocolos de doble de evidencia siguiente lo mismo pasa para el IGN si yo abres el mismo protocolo solo que ven llamada mapa educativo ahora llamo el IGN y le digo traerme vos IGN pedí dame un getmap y dame la capa IGN departamentos me traer una capa de doble de vacuna en tal recorte facial ¿está bien? bueno lo más importante es lo que se genera un rojo vean que la forma de pedir es siempre la misma lo mismo pasa con la idea de Formosa si le pido la capa provincia de Parcela con un rayo de todo de Formosa lo ejecuta de la misma manera y me va a traer eso ¿sí? entonces ahora sí cuando pido las capacidades por un QGIS con un sistema de información geográfica arriba me lista todas las capas que tiene disponible cuando hago un link en el CETAT me muestra una mapa de abajo ¿sí? lo mismo pasa con Formosa si pido las capacidades de Formosa en el QGIS me lista todas las capas que tiene el informe de Formosa y si debe aceptar me muestra de ojo el mapa de Parcela Rural de Formosa y lo interesante es que puedo superponer servicios de dos organismos o de tres organismos las escuelas los puntos rojos que están alojadas en el Ministerio de Educación las parcelas rurales que están en un celular en Formosa y los departamentos que son de IGN las tres son gafas oficiales las cuales tienen que hacer cada uno cargo cada uno de los organismos y las tres son gafas dinámicas actualizadas al momento en que el usuario está consultando esa información se puede decir pasar en el mismo que el premis se podría dar en vez de Formosa en el campo educativo y que es con tres cápidas dentro de la facultad o tres áreas dentro del mismo que hay entonces lo que produce cada uno de nosotros es tomado y uno puede hacer los análisis no solo por la responsabilidad de la policía sino por el resto de los organismos eso es lo que facilita esa es la potencialidad de este tipo de herramientas no se piensen que esto tiene que ser un organismo oficial institucionalizado o algo sino que se puede hacer una cápida de un grupo de investigación incluso de un acto que tiene que produce información siguiente otro cliente por ejemplo son los los portales que terminen en la niña servicios Mera tiene un visualizador con una librería muy sencilla que es muy difundida en otros los portales donde tiene un botón allá arriba a la izquierda en el botón verde donde participa en la niña un servicio cuando pido en la niña un servicio ¿qué pido? no pido un mapa pido las capas de servicio siguiente por ejemplo si voto el doctor del botón verde pido las capacidades del servicio del ministerio de educación me lista las capas que tiene disponible ese ministerio de educación siguiente y me otorgo el mapa esas dos procesos son las mismas que hizo el Cuyis es la misma que está haciendo cualquier cliente que está consultando este tipo de información siguiente si un servicio al saber viene por ejemplo para ver las parcelas rurales de la hidro de formosa también pido las capacidades y después en un cliente pide el mapa toda la característica que hay que tipear getmap getcapabilidad ahora vamos a ver que es bastante más sencillo copiar un link pegarlo en un sistema que no se puede pegarlo en un visualizador en un geoportal difundirlo en documentación en comunicaciones etc. y después hay otras peticiones que se le hacen a un WS por ejemplo se le puede pedir dar un atributo específico y esa petición está protocolarizada por la palabra getfeature info dame la información de un atributo y tiene su protocolo también detenido en vez de pedir un getmap o un getcapabilities pide un getfiche info o te una capa que está para consultar que sus universidades aumentan todo eso eso no lo vamos a defender además esto es importante permite hacer filtros ¿está bien? uno si dispone de un geoportal o sobre todo un geoportal puede estar haciendo un filtro al WS yo no quiero toda la vista todos los departamentos del país yo quiero hacer un filtro y solamente visualizar la provincia por esto quiero decir que no estoy rompiendo la capa ni me estoy llevando algo sino que yo como usuario estoy visualizando esa información solamente quiero visualizar un atributo específico en este caso la provincia entonces utilizando un protocolo específico diseñado por OGC se puede filtrar igual a provincia o cubierta lo que más o menos manejan sistema y como es un gráfica saben que pueden hacer esto pueden filtrar no utilizar toda la capa sino filtrar sin romper sin extraer y solamente ateniéndose a algo que sí siguiente siguiente también tiene un protocolo para pedir simbología a un nuevo WDS si yo le pido traerle la capa me la trae por el estilo por defecto ahora si utilizo un protocolo específico para que le sigla la capa traerla con una psicología específica me la trae una psicología específica por ejemplo arriba es la capa de escuelas con los puntitos rojos y abajo la misma capa de escuelas con unas casitas rojas con una banderita azul en el techo se pidió de manera protocolarizada se pidió lo mismo por las capas escuelas y el estilo se llama primario de esa manera traer un casillo son todos protocolos que se hacen o operaciones que se hacen para tener un WDS que era protocolarizada información siempre siguiente bueno hasta ahora hemos logrado WDS que era un imágenes que solamente la podía visualizar y de alguna manera hacerle algunas peticiones solamente mostrarle un tipo de atrimiento de alguna psicología específica etc ahora vamos a ver otro servicio que parte con las premisas de descargar procesar analizar y editar los WDS nacen con la voluntad es tener acceso a los objetos geográficos bueno ya no quiero más de una imagen quiero que utilizar esta información quiero que esa carta de la que está poniendo a disposición información sobre varios acercamientos la quiero usar para procesar para analizar para editar etc además de poder hacer eso el WDS lo que permite a través de ciertos protocolos es pedirle al servidor que solamente me descargue una información acotada esa información acotada puede estar dadada por un recorte espacial o sea solamente entre esta caja de la altitud longitud o a través de algún acributo solamente traerle los barrios del asentamiento con más de 20 chicos sin escolarizar ¿saben? todo eso es un teléfono por eso no es un servicio pensado para descargarse la totalidad de la cartografía que pone a disposición de un organismo una cátedra sino que está pensado justamente para que el usuario pida esa información de manera acotada ¿está bien? un atemónito un recorte espacial y funciona de la misma manera ¿no? es un cliente que pide a un servidor información y solamente en este caso la pide de forma acotada ¿qué se le pide a un WFS? bueno lo mismo que se le pide a un WFS las capacidades ¿qué se pide por un WFS en las capacidades? al servidor le estoy pidiendo qué capas tiene disponibles y además puedo hacer consultas puedo decir bueno solo traerme la secuela cuyo nombre de provincia sea igual a San Martín solamente obtener la secuela de San Martín está pensado con esa lógica de este protocolo además tiene operaciones de transacción que son las operaciones que permiten a cualquier usuario que hace uso de este protocolo evitar esa información y al mismo tiempo que esté evitando esa información se replica en el servidor esto es muy útil para las infraestructuras de datos que tienen nodos distribuidos que tienen muy buena organización de nodos esos nodos pueden estar consumiendo esa información y al mismo tiempo evitando la información que están consumiendo y esa información se replica en el servicio que están publicando en todas partes por ejemplo un organismo que tiene agentes territoriales en el campo y se pide actualizar diariamente los puntos sobre los que van a relevar por eso los organismos tienen a través de ciertos protocolos permisos de edición actualización e incluso borrado si hay una organización que funcione de esa manera y tiene operaciones integrativas justamente si alguien está editando se bloquea la página para que se termine de ejecutar esa edición se interrumpe la edición de todas a los demás puntos por ejemplo todos son más objetos para que termine con el servicio siguiente los parámetros de edición de información es igual con WS solo que en vez de poner service igual WS se pone service igual WFS y se piden las capacidades del servicio que es capaz de la nave que se pide no adaptativo se pide del ambiente al IGN al sistema de información ambiental territorial de Mendoza por ejemplo ahora vamos a ver dónde podemos sacar todos estos números de todos estos links si ese consumo de información WFS con protocolo WFS lo hago con un sistema de información geográfica pues en un cliente pesado es un sistema de información geográfica existe un botón particular para pedir WFS es un botón que está ahí abajo y se pide el servicio y cuando se pide ese servicio se pide con esa pregunta dame las capacidades del servicio ¿qué pasa cuando uno pide las capacidades? se lista todas las capas que tiene ese servicio para ofrecer con una diferencia ahora yo puedo construir una consulta puedo pedir a esa capa no, no la descargo totalmente la voy a descargar con un cierto at-1 entonces por ejemplo andá una clase por favor le estoy pidiendo al sistema de información de Mendoza la capa volcanes activos y a volcanes activos le voy a construir una consulta siguiente bueno que solamente traigan los volcanes con altura mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar ejecuto y solamente con el remoto de puntos de volcanes están ubicados a 3.000 metros sobre el nivel del mar y no olvido toda la capa de volcanes que tienen a disposición el sistema de Mendoza lo interesante es que teniendo la información teniendo los objetos ahora puedo ejecutar los procesos sobre esos puntos primero resolver los objetos puedo descargar esa capa y puedo por ejemplo hacer análisis puedo hacer a 50 kilómetros de los volcanes qué localidades están cercanas y estimar población por un peligro de erupción volcánica son ejemplos al azar pero son ejemplos posibles esto es gracias a que yo haga un mejor acceso a esa información porque el organismo o el actor o la universidad o la cátedra está poniendo la información a disposición y permite que el usuario podamos unirlo con el protocolo WFS esa misma que hicimos en Cuyis pedir solamente unos volcanes a 3.000 metros de altura también no puedo pedir desde un navegador existe todo un protocolo para pedir ese tipo de información y esto es cierto de cosas que hay ahí abajo que dice el campo altura 3.000 para los casos que son mayores iguales a 3.000 y ahí qué pasa cuando el punto de todo esto tiene cosas que está ahí abajo ¿qué pasa cuando pasa eso? se dedica a un archivo comprimido y de esa manera ya puedo utilizar esa capa no necesito tener algo no necesito consumirlo desde un sistema de información jerárquica sino que de un navegador que también es un cliente puedo pedir esta información de esta manera para cerrar con estos dos servicios cuáles son las principales diferencias entre un WS y un WFS recuerden que el primero está hecho para la visualización y el segundo para el acceso a esta información ¿no? el primero es un servicio diseñado para obtener un mapa dinámico como imagen en distintos formatos y el segundo es un servicio diseñado específicamente para acceder a los objetos y atributos de una determinada capa el WMS permite la posibilidad de consulta de uno o más atributos el WFS permite acceder de acuerdo a un reporte espacial de acuerdo a un atributo sin descargar la totalidad de capas este tipo de información a lo mejor cuesta entender por qué necesita acceder a una capa de acuerdo a un criterio específico pero piensen por ejemplo si en algún futuro tenemos todo un servicio de todas las calles del país desde un pasaje desde la ciudad de 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 todas las calles si yo pongo a descargar con WFS estorbo o a descargar todas las calles puedo estar a mí puedo puedo interrumpir el servicio del servidor del cual estoy aquí y el todo bueno generó mucho caos entonces solamente volátil las calles de Antinio solamente quiero las avenidas solamente quiero las calles con tal nombre bueno esto ya lo digo bueno vamos al otro tercer y último geoservicio que vamos a ver que es el de consulta de catálogo de servicios ¿está bien? son las peticiones que se hacen desde el cliente para consultar los metadatos de un servicio los servicios de catálogo tienen la capacidad de publicar y un cache metadatos esto funciona igual que una biblioteca yo desconozco qué información hay una biblioteca pero voy a un servicio de catálogo voy a un un socio armario tipo catálogo lo demoró por nombre o por ejemplo acá en la que refiere está diseñado por áreas geográficas o por qué información quiero bueno todo eso esa búsqueda de información está protocolarizada también con el protocolo CSW siguiente funciona de la siguiente manera un cliente quiere consultar los servicios que tiene disponible los servicios la información que tiene disponible un servidor a mapa durativo le quiero preguntar a las escuelas pero le conozco cómo pedían esas escuelas entonces lo que hace es ese cliente utilizar aplicaciones de servicios de catálogo que nos ayudan a organizar esa información para que cualquier cliente pueda consultar ese tipo de información entonces existen lo que se llama clientes paso un poquito más por ejemplo GeoNetwork GeoNetwork es un cliente de metagatos que permite organizar la información para que cualquier usuario este servicio de este cliente la aplicación de ConaE que es el cliente de GeoNetwork que mostró ayer Sandra Torriuzo dijo que ya tenían disponible un género de ConaE por lo cual si uno la busca por una palabra clave porque es un tucumán lista todas las imágenes posibles que tiene la ConaE sobre el tucumán esto es posible porque existen protocolos de solicitud de estos tipos de servicios vamos a ver vamos a ver GeoNetwork que es este que Claudia lo nombró anteriormente también tiene un motor con un cliente de metagatos que le permite a cualquier cliente hacer la búsqueda por palabras claves o por recortes espaciales o por lo que sea de datos bueno hasta ahora vimos si puede haber dos variados pero ahora vamos a verlo de manera práctica hasta ahora vemos lo que pasó del lado del cliente y ahora vamos a ver lo que pasa del lado del servidor del lado del servidor lo que hay que hacer es utilizar aplicaciones que permitan servir capas poner a disposición las capas ahora no nos olvidamos un poco del cliente que está pidiendo información sino del organismo o del productor de información que pone a disposición la información para eso tiene que tener un servidor para eso tiene que usar aplicaciones que le ayuden de alguna manera a servir esa información los más usuarios los más usuarios son GeoServer y MapServer si uno ha trabajado con este tipo de herramientas son los más utilizados y últimamente GeoServer es el que más está difundido y que se usa GeoServer es un servidor de capas el código a vida el código libre el acrito puede encargarse el orden en un servidor o en una computadora educada y permite a los usuarios compartir y editar datos preoespaciales su lógica su objetivo de funcionamiento es que se conformen los nodos de información geográfica es decir quien tenga la capacidad de instalar la tecnología está emitiendo está conformando un nodo emitiendo información constantemente ¿qué es lo que utiliza? bueno debajo utiliza una base de datos espacial al servidor gracias a GeoServer al servidor pueden incorporarse de shape capas en formato shape pero también si tengo una base de datos espacial puedo utilizarla como sustento para generar un servidor de capas entonces en una base de datos espacial tengo el servidor de capas y además GeoServer en realidad GeoServer no porque trae un pequeño visualizador para que pueda visualizarse la información la vez que se llama GeoServer que son camitas de aplicación que es lo que se conoce como OpenLayer un pequeño visualizador como este entonces ¿qué es lo que hace GeoServer? GeoServer lo que hace es conectarse a la base de datos espacial que yo ya tengo diseñada y en mi servidor hace una consulta y dice bueno arma una capa hace una consulta y hace una consulta una tabla y arma una capa una vez que arma la capa y ya se define eso ya está emitiendo un servicio de manera estándar para que cualquier usuario pueda hacer uso de ese informe siguiente ¿qué pasa? GeoServer es oportunísimo para los que se interesa investigar y desarrollar en esta herramienta es muy útil pero existía un número de actores que no tenían el conocimiento para lenguaje de consultas de SQL para hacer conexiones con la base de datos para armar vistas para juntar información de manera con protocolos y taxis estructuradas se diseñó GeoNode GeoNode como una plataforma bastante amiable ¿ve? donde cualquier usuario que tenga permiso puede subir un G editar los metadatos editar para qué fue hecho la necesidad de esa capa bien ser responsable las palabras claves la fecha de actualización y una vez que está hecho eso se está publicando una vez que se está publicando ya se está emitiendo el servicio quiere ser que cualquier cliente o sea cualquier cliente o cualquier usuario va a poder consumir la información que se está generando de la manera que se está realizando como estuvimos viendo entonces en una primera capa donde dice sube capa se quita un G al costado se destina el permiso ¿quién puede descargar estos datos? ¿quién puede identificar estos datos? ¿quién puede administrar estos datos? con usuarios una vez que se sube la capa se establecen los metadatos ¿quién es el responsable? ¿cuál es el uso para las claves? ¿para qué fue enseñado? ¿un húmulo característico? ¿un húmulos alternativos? ¿categorías a las que representa esta capa? ¿sí? por ejemplo ¿súbo la capa de cerro carrito? sí claro en realidad cuando uno instala todo este paquete detrás de un server detrás de una base de datos espaciales pero vos como administrador de este informe podés no acceder podés no necesariamente acceder pero se va a hacer un server te va a tener un server para que funcione esta manera por ejemplo subir un jet de ferrocarriles de una investigación definir los metadatos definir los permisos y una vez que definizo ya la estoy visualizando esta capa y una vez que ya se está visualizando ya puedo comunicar ese link a todos los usuarios que quieran acceder este tipo de información por ejemplo en un curso que digo en un curso que digo es el de UNST o el Ministerio de Salud sobre la utilización de estas herramientas en una misma aula estaban sentados las distintas áreas en el interior o sea en un cuadernudo con un recontador o una laptop era la primera vez que generaba su propia cartografía entonces estaba en el área de maternidad y infancia porque si en el área de epidemiología en el área de animales de la edad social en el área que incluía medicamentos etc. y cada uno normalizaba su información y le terminaba subiendo a través de un server a lo largo de una tarde continuaron las palabras claves que había respetado entonces después cada uno fue mostrando lo que el otro había hecho lo que cada grupo había hecho entonces simplemente conectábamos el proyecto y lo poníamos en la PC de cada uno entonces cada uno mostraba lo que había hecho cuando mostraba el mapa de suministros distribuidos entre distintas y hospitales de la provincia sucedió lo siguiente alguien de otro tipo preguntó bueno pero se pueden ver todos los suministros decime en el caso de Amor Giral que es un antibiótico en qué mes hubo el pico de entregas entonces se mostró porque estaba se podía filtrar por fecha entonces se mostró en qué mes y en qué lugares se había distribuido la samoxidat entonces la gente de tecnología la gente de la tecnología de la tecnología yo quiero que se levantaran de sus asientos y fueron por un pendrive y dicen yo quiero esa información porque venimos analizando la problemática de los pitos de determinadas enfermedades usadas con antibióticos y esto lo que nos prueba es el uso de la distribución de los pitos de consumos antibióticos en los hospitales pero fue casi instantáneo estaban trabajando con una tecnología pero todos se levantaron con un pendrive y dijimos siéntense vuelven a sus máquinas fíjense eso que hicieron los compañeros lo tienen presente dentro del mismo servidor es decir ustedes a través del clima 9 pueden consumir esa misma información cada uno de ustedes puede consumir la información de uno ahí terminaron la semplice de lo que era armar una idea y compartir recursos sin perdón ese es el ejemplo posible que está volviendo a la visión bueno qué organismos qué áreas conozco o conocemos que están utilizando genodes bueno el proyecto asistir el mato educativo que pone a disposición un espacio en el servidor para que cualquier actor o organismo no tenga espacio para publicar esa información este programa asistir se naza en un genode nosotros estamos llevando a cabo un proyecto y de educación con genode en la ida del colombano de la universidad de la san vito tiene un genode el sistema de información ambiental capital de Mendoza también tiene un genode hemos colaborado con el CID del Ministerio Cultura y Turismo de Bolivia instalamos un genode para que compartan información entre y organizaciones internacionales la PAO tiene uno hay un proyecto de investigación sobre el cambio climático de huelgas cídricas del mar Mediterráneo también del genode comparten información y investigaciones una red de recursos sobre aguas internacionales también del genode bueno gracias igual vamos a hacer una práctica pregunta yo quería preguntar si la funcionalidad del genode se puede editar o si ya viene con esas herramientas del IIT y categoría si el genode es abierto así que puede editarse desde los logos que tiene para darle el diseño hasta algún tipo de aplicaciones o funcionalidades que tiene el genode no es un programa que se descarga y está en un servidor propio o lo puede ir en un servidor no es un programa que puede instalarse en un servidor propio yo no lo instalo no soy informático pero hay lo que se llama una suite de OpenGeo que instala todo el paquete para que funcione el genode puede estar en la computadora o algún servidor quizás no es pertinente la pregunta pero me espera la solicidad es el tema de la autoría porque uno cuando termina haciendo el mapa el cual lo siento los recursos en el campo donde lo contaba si genera una nueva fotografía entonces como si sacas frente cuando subiste pero cuando elabora hacer el mapa ¿quién es el autor? yo doy un ejemplo concreto yo por ejemplo no sé usar la máquina para esto pero sí se hace los mapas desde cero hasta el producto final entonces yo me siento con el seno que va a ser todo lo que yo digo pero él no no participa digamos en todo el proceso de la practicación y tendrá para celebrar el producto final ¿cómo es el tema de la autoría en ese caso? y en este caso ¿se debe citar en algún momento de donde vos obtenés las cartas? sí sí con la instalación de Cernodre se instala toda la aplicación que es sobre metadatos en metadatos se puede especificar quién es el autor de publicación quién es el autor de generación de información cuáles son los pasos para desarrollar igualmente idea diseño y perfil de metadatos ajustable a lo que la Argentina debería estar necesitando entre eso las preguntas que vos hacés como cito como argumento de información sobre una construcción bastante compleja de información sí una preguntita no quiero saber si el problema tiene alguna diferencia en cuanto a la identidad o en cuanto a el proceso en principio no el problema de no el problema de Geonode se basa en Cernodre para que funcione Geonode tiene que haber un Cernodre sin embargo todavía la verdad lo que vamos a hacer es la 2.4 hay algunas funcionalidades que no pueden hacerse desde Geonode y es necesario acceder al GeoServer por ejemplo la edición de tilos todavía es bastante complejo desde Geonode editar el tilos mejoraron bastante con la diversión y en ese caso sí es necesario acceder al GeoServer pero alcanza bastante las funcionalidades que tiene el GeoServer está hecho de manera bastante amigable para que no intentes acceder al GeoServer bueno un poco lo que queríamos mostrar era que GeoServer dispone de un lugar en su página web donde los organismos publican los servicios disponibles bajo otros protocolos GeoServer ven que ahí al lado dice sobre BGMS bueno ustedes ya saben que si voy a peticionar un WMS lo que me va a traer es una mano voy a simplemente visualizar la información si yo hago clic ahí se me descarga todo ese listado de texto plano donde están todas las capacidades del servicio ahora si yo hago clic derecho y me cuesta ese enlace y me voy a un sistema de información geográfica pidiendo un WMS por lo que el nombre de cualquiera y pego esa URL ¿qué me va a pasar? si tú tienes un WMS me va a listar las capas que tiene disponible ese servicio y ahí aparecen las capas si hace clic por ejemplo en las vuelas primarias el sistema de información geográfica me está mostrando una imagen dinámica de semana la última actualización de localización de establecimientos educativos de educación primaria no necesito ir por un un cañón a la ministra de la educación o a una cátedra o a una universidad sino que si se peligro bajo estos protocolos lo voy a poder hacer ¿qué pasa si ahora pido por consultar información a datos específicos? ¿está ahí? 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 bueno, bueno ahí me va a mostrar la sección pero no, no vamos a ver ahora lo de EFS venga, vamos educación de un EFS voy a entrar así me voy al QGIS y en vez de votar en el ingreso voy a votar en el EFS porque ahora voy a pedirlo de esta manera pongo un nombre cualquiera que tú pego la URL acepto me conecto y ahí aparece ahora no quiero todas las escuelas primarias quiero las escuelas primarias de salga solamente entonces selecciono las escuelas primarias y construyo una consulta porque el EFS me permite hacer eso vuelvo el campo provincia igual esto es porque conozco la estructura de la tabla ¿no? y no igual en el provincia siempre acepto bien que ven allá arriba hacia el punto ahora sí son vectores los puntos del servicio que está poniendo está publicando mapa educativo de las escuelas solo tendrá que salta ¿ven? para hacer un recorte para el encargar de las escuelas y además puedo acceder a todos los datos de esa capa si volví a ver eso ¿vení? y ahí puedo ejecutar el proceso puedo hacer análisis uniones etc y para cerrar vamos a ver cómo ahora yo soy productor de información gráfica y quiero armar un servicio congénode vamos a utilizar un kernode instalado en mapa educativo en un servidor de mapa educativo nos logriamos con un usuario determinado y vamos a subir una capa esa capa se sube hasta ahora en kernode solamente en formato shell es la única manera que tiene por ahora de partir de iniciar un servicio congénode así que inicialmente la información tiene que estar estructurada en shell ¿qué es lo que tiene que tener? tiene que tener el archivo shp esto lo nombró no la la mitad shp nvf que son los frutos shx que es el que hace la unión de las dos cosas y el p-reporta que habla de la proyección con la cual puede diseñar esa capa esos archivos se generan en cualquier sistema en el proceso de la fila así que pero es necesario saber que está en el sentido santiago rubario entonces ven que hay tengo todos los archivos santiago rubario va a presionar abrir y abajo me dice que esos son los archivos que voy a subir presiona subir upload byte y se sube muchas veces que no debo avisa que ya está todo listo en el puerto de terapia que estoy viendo así que es muy probable que haya pasado recién adiós dice que no hay que hacer presentación con internet ahí está borrón 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 solo me falta editar los metadatos ingresar la capa y le entiendo los metadatos eso es lo que preguntaba la señora y ahí puedo editar algunos metadatos básicos también el título resumen propósito categoría el sistema de referencia que se puede utilizar etc y voy a sacar ya está escrito todo eso ahí se tiene algún tipo de restricción palabras claves y voy a sacar todo eso puedo guardarlo ¿qué es lo que pasó recién? ya estoy emitiendo un servicio por lo tanto con un cliente que es el sistema de información geográfica voy a poder consumir esa información que han acabado de subir a Kionode entonces conociendo la URL de Kionode en este caso es asistir mapa educativo lugar barra geoservo barra WFS ya voy a ver en las capacidades de servicio que está esa capa que acabo de subir me conecto al servicio asistir como quiere tantas capas asistir porque lo hemos abierto a muchos ahora mismo puedo allá arriba filtrar con la palabra barrios o santiago y ahí va a faltar todo de la barriera santiago barrios la capa que ella acaba de subir al servidor de Kionode el servidor de Kionode está en el ministerio de educación que lo está ahí ahí está ahí está esa capa es la que acaba de subir ella con todos estos pasos a Kionode cualquier cliente puede estar consumiendo ese tipo de información y no tuvo que ir y pedírsela personalmente y con un shape etc si lo que puede hacer es hacer más restricciones eso de qué tipo de usuario puede descargar o consultar ese tipo de información pero en principio estos son los pasos ya para pedir un servicio bueno bueno creo que conmigo vamos aplausos 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 bueno nuevamente hay un espacio de otra hasta que surgió algo más para las solicitudes anteriores si quiero hacer un producto con Kushi ¿no? y uso Kionode y qué hacer también si no subí con Kushi subí con Kionode Kushi es un sistema para gestionar ese tipo porque pasa que a mí por ejemplo yo fui a hacer una tesis y te y yo está en Kushi porque es en licencia de la tesis o sea yo ya no tengo pero voy a decir que utilicen Kionode Kionode también es que utilicen Kionode ¿alguien más? agradecemos a Luis y pues vamos a seguir continuando y vamos a hacer el cierre y después el sorteo soy parte de la coordinación ejecutiva de Ibera que lo voy a acercar y estoy diciendo estas palabras con la presentación de la coordinación ejecutiva de Ibera como de el sorteo de su paro que lamentablemente como por tareas y ocupaciones no pudo estar presente le digo saludos a todos y bueno me toca a mí decir unas palabras en su nombre como primera cosa la alegría de que en la facultad en la que yo estuve estén haciendo estas jornadas estamos haciendo el esfuerzo e intento de unir al Instituto Geográfico Nacional y a la facultad para llevar adelante diferentes tareas conjuntamente por eso por eso para mí es una alegría enorme que se estén haciendo de estas jornadas y que hayan tenido esta convocencia por otro lado destacar el trabajo que se está haciendo en el programa me parece que es un paso fundamental para la creación del nuevo aire de la nueva facultad y sería el primer nuevo aire en la universidad o no hay de lo que conocemos hasta el momento así que es un paso muy muy importante por el otro lado rescatar y resaltar el trabajo de firma que creo que también es el primer proyecto de investigación que está publicando su información en estándares digamos bajo estándares y en formatos interoperables creo también que es el primer proyecto de investigación que está publicando sus datos así vamos en unidad dentro de las facultades de filosofía y letras y me agregaría decir que dentro del lado guapo porque no es el único caso en el que nosotros tenemos conocimiento me parece que eso es un mérito importante por otro lado comprometernos a todos los que estamos a sacar idea solo crece en la medida que cada uno de nosotros asumimos el compromiso de difundir que estas tecnologías existen y que democratizar el acceso a la información es posible a través de estas tecnologías entonces bueno es una misión de cada uno de ustedes que se encargamos si tienen ganas que cada uno de sus ámbitos de trabajo se ocupen de difundir esto existe de concientizar a las autoridades o los referentes o los decisores políticos de que esto existe y de la importancia de poner a disposición la información para evitar la duplicación de esfuerzos en la producción de los datos después por otro lado los quiero evitar a las undécimas comodas de idea que se van a hacer en el 13 y el 24 de junio en la ciudad de Neuquén en el marco de esa jornada también se va a realizar un encuentro de grupos de trabajo que entiendo que Nora y Horacio o ayer estuvieron ni Ricardo estuvieron hablando mucho de los grupos de trabajo de lidera los grupos de trabajo de lidera son de libre participación como ya lo deben haber dicho pero requieren un compromiso el compromiso es contactarse con el coordinador del grupo e interiorizarse de lo que venga haciendo el grupo necesitamos que quienes se integren a los grupos participen de una manera activa e informada si no lo que nos sucede a veces es que se integra gente a los grupos sin tener conocimiento de qué es lo que se está haciendo y eso lamentablemente en el TCE en la mancha de los grupos de trabajo entonces se asumen ese compromiso invitamos también a participar del encuentro del grupo de trabajo que se va a hacer el 22 de junio previo a las jornadas de lidera y bueno agradecer mucho a Diana a Nora a Jorge a todos los que desde la facultad trabajaron para la organización de esta jornada que creo que han sido un éxito no sé espero que todos los conocimientos que se volcaron y se compartieron en estas jornadas que les sean útiles y los puedan aplicar en sus hábitos de trabajo les cedo la palabra a Jorge bueno esto de breve como cierre de las jornadas una larga lista de agradecimientos en primer lugar a todos los contadores que realmente fueron excelentes en las presentaciones que escuchamos y creo que después de dos días nos vamos con un panorama de los que no sabíamos casi nada hasta el viernes a la noche con un panorama mucho más claro y con ganas de poder orientarnos mejor en esta especie de mapa complejo que implican estas tecnologías creo que el objetivo en ese sentido estuvo más que más que logrado gracias a la calidad de las presentaciones de todos los organismos que estuvieron presentes el otro agradecimiento es para todos los asistentes que tuvieron la presencia durante los dos días de la jornada tanto a quienes son parte de la facultad porque llegaron aquí o porque son alumnos o profesores como a quienes vienen de otros lugares y de otros organismos que realmente cuando hacemos una actividad y vienen personas que no son específicamente de la facultad es una especie de puente que empezamos a atrasar y que nos gustaría que sea cada vez más transitado así que en ese sentido queda abierta la posibilidad de cualquier instituto cualquier interés en relación con las cosas que hacemos aquí en la facultad o si tiene letras en particular en la carrera de geografía se acerquen sin ningún problema con todos los medios de contacto vía la página web el facebook del instituto o directamente estamos aquí en este edificio de la calle de la calle también quería agradecer a las autoridades de la facultad por todo el apoyo institucional para poder desarrollar las jornadas y muy especialmente a quienes trabajaron quizás no sobre el escenario pero sí en el resto de las actividades para poder sostener la organización de estos días el equipo de los docentes del departamento como el instituto como todos los alumnos que pusieron su esfuerzo personal para que las jornadas se desarrollaran como fue finalmente con un clima super cordial y con los objetivos que nos hayamos propuesto cumplir y por supuesto a los equipos que acompañan la gestión tanto del departamento como el instituto así que nada la puerta de la facultad está abierta la puerta de la carrera de geografía del instituto de geografía están disponibles para cualquier consulta y para cualquier posibilidad de intercambio de conversación que quieran tener con nosotros y esperemos encontrarnos en otra oportunidad muchas gracias aplausos aplausos